El Consejo de Ministros celebrado este pasado martes aprobó el ascenso a general de brigada de Francisco Armanza que asumió en diciembre de 2020 con el grado de coroner, la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Arreciras. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boy le ha enviado una carta de felicitación en la que destaca el gran trabajo realizado desde entonces y le desea más éxitos laborales y profesionales. En la carta Ruiz Boy le felicita tanto a título personal como en nombre y representación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Roque y muestra su agradecimiento por la profesionalidad, trabajo y dedicación con la que se está desempeñando al frente de la comandancia algecireña. Tras recordar que el municipio de San Roque cuenta con dos puestos de la Guardia Civil, uno en San Roque Ciudad y otro en Pueblo Nuevo, el alcalde destaca la estrecha colaboración que ha mantenido en estos casi cuatro años la comandancia con la Policía Local de San Roque, lo que ha sido más fácil gracias a que Armanza ha mostrado la mejor de las disposiciones para conseguir este objetivo compartido. Finaliza el primer edificio su carta deseando al nuevo general de brigada toda clase de éxitos laborales y personales.